Tipografía, elemento de comunicación visual. La tipografía es un elemento de diseño importante para la comunicación visual, especialmente cuando se deja de ver únicamente como un recurso limitado a la palabra escrita. La tipografía transmite emociones, ideas y mensajes, convirtiéndose en un recurso visual que puede destacar a partir de otros elementos de diseño, con los que suele trabajar en conjunto para poder ser la protagonista y el punto visual más importante en todo el plano, logrando así comunicar mensajes efectivamente. El color, la forma, la textura y otros elementos de diseño son parte fundamental de la composición, y si añadimos la tipografía como elemento visual, tendremos una fusión de formas y elementos visuales que permitirán crear composiciones únicas. La tipografía posee clasificación, anatomía, variables y personalidad. Todas estas características son aplicadas en conjunto con los principios de diseño y el resto de elementos visuales, generando piezas innovadoras que pueden resolver cualquier proyecto de diseño o comunicación visual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!